A partir de este viernes, la Cuenca del Papaloapan se va a poder recorrer a bordo del Cuenqueño, el primer crucero de río en México. A través de esta embarcación tipo catamarán, se podrán disfrutar de la riqueza cultural y gastronómica de algunos pueblos como Tlacotalpan, Chacaltianguis, Alvarado y Otatitlán. El Cuenqueño llega hoy a Tlacotalpan como un conducto para mostrar al resto del país y del mundo la riqueza de esta región, sus costumbres, su historia, su gastronomía, sus artesanías y sobre todo la hospitalidad de su gente. ¿Y qué mejor para hacerlo que utilizar este colosal río, el Papaloapan, para mostrar sus inigualables paisajes? Durante el primer recorrido del Cuenqueño, en el que estuvo presente el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, se destacó la importancia que tendrá para la reactivación económica y turística. Algo que nunca se había visto por aquí y principalmente para que le dé vida al río. Creo que va a ser de gran impacto para la economía de aquí del lugar. De hecho es un lugar muy bonito, patrimonio de la humanidad. Ya recorrimos aquí todo el malecón, siento que sí va a traer bastante economía. Muy bonito, ¿verdad? Porque esto nos va a tocar a nosotros. Nosotros venimos de Tlacotalpan, hasta allá va a llegar a Otatitlán. Es pues algo nuevo y pues también va a traer mucho turismo y pues como le dijera, también las cosas artesanales que se hacen en nuestro pueblo pues también serán vendidas ahí. El cuenqueño recorrerá más de 100 kilómetros del río de las Mariposas, desde Tlacotalpan hasta Otatitlán. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.